Hola, hola, buenos días. Hoy madrugamos porque es un día muy especial. 15 de septiembre, hace 25 años, yo di el grito, pero un gritote en el hospital. Es cumpleaños de Marcos y pues madrugando para hacer todo, vamos a darles un regalo. Carla, ¿qué le guste? ¡Ay, el mío, ma! ¡No estoy en paz! Es cumpleaños de Marcos y yo le voy a hacer un arreglito de flores con las flores de mi jardín. ¡Ay, soy experta a pesto de las decoraciones! Ya corté dos de esas blancas y deja corto unas rosas. Miren nomás, qué bonzas mis rosas. Y este es un detallito para Marcos, a mí siempre me gusta regalar algo que no pase de moda. Que aunque yo me vaya de este mundo, ellos sigan usando a lo mejor sus hijos o no sé, pero ahorita van a ver qué es. Chicos, ¿tienes tu regalo, mijo? ¿De qué? Algo que una mamá le da a su hijo para comprometerse para toda la vida. Vamos a ver qué es. ¡Sí! ¿Qué pasa ahí? Es una... A ver, a ver, todo el puesto. Eso es para un dedo que no... ¡Ay, cuñado! Para un dedo que no tenía... ¡Ah, mucho abrazo! De nada, mijo. Ya nos habíamos dado el abrazo, pero... A ver, a ver... ¡Ah, este yo soy de cueva! ¡Para qué dedo, eh! Este es pequeño, para el pinky ring. A ver. No, mira. A ver, pon el dedo para que lo vean bien, espérate. Para el chiquito. El chiquito dedo, el chiquito dedo, el chiquito dedo. Ahora me gustan las joyas, desde que yo era niño me usaban las joyas. Y tú ya tengo varios anillos y me hacía falta este dedo. El dedo chiquito. El piqui. Ok. Gracias, que para... No, de nada, mijo, ya sabe que... Te amo, mucho. Yo también te amo, mijo. Yo también te quiero mucho, soy grande. ¡Venga, venga! De nada, mijo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, güa! Te queremos mucho. ¡Ahhh!